Aunque la tradición mande que las hogueras en honor a San Antón deben prenderse en la víspera del día de este santo, si esta fecha cae entre semana ya no se necesitan más excusas para celebrarlo también durante el fin de semana. Por eso la Asociación Cultural de San Antón y la cofradía Calamochina que rinde homenaje al santo prepararon un año más actividades para todos los vecinos. El sábado por la tarde la avenida de David Lario se convirtió en un improvisado campo de juegos. Los niños se acercaron hasta allí para demostrar lo bien que se les dan las carreras de sacos y su habilidad para meter un palo en una anilla a bordo de su bicicleta. Todo con un fin muy válido, conseguir muchas chucherías mientras se lo pasan en grande. Vamos a jugar a los sacos y a los de coger chuches. Muy bien, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Sacos. Jugar en la calle, jugar en el parque, jugar en la hoguera. De los sacos, porque está guapo y él casi se cae y él ha ganado una bolsa. Dos bolsas y nada más, como no va a haber pollos de momento, pues de momento nada más. Era tu especialidad, ¿verdad? Sí, sí. Qué muy divertido los juegos que hacen. Para rematar la tarde, a todos los asistentes les esperaba una chocolatada mientras el fuego comenzaba a arder en el campo verde. Muchos vecinos se acercaron hasta la hoguera para cenar todo lo que asaron en ella y por un euro tenían pincho y bebida. Además, durante ese rato, los organizadores sortearon un cerdo en canal. Tras la noche al calor de la hoguera, el domingo se celebró una misa en honor a San Antón y la iglesia de Calamocha se llenó de mascotas porque San Antón es conocido por ser el patrón de los animales. Por eso, dueños y mascotas recorrieron el centro de Calamocha hasta volver a la parroquia, donde los animales recibieron la bendición del párroco y donde comenzó una nueva tradición, la del nombramiento del mayordomo de San Antón, un reconocimiento que estrenó la veterinaria Maribi Martínez.